Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme... Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 24 de julio del 2017 para vivir el programa número 18 de esta edición 2018. Saludamos cordialmente a la gente que nos sigue en sus hogares, también a quienes nos ven a través de internet. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a presentar anunciantes y vamos a estar en minutos más con el comentario de la semana. Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Quiero empezar el comentario haciéndole algún homenaje a Anuar Jorge. Un empresario con todas las letras que siempre la plata la puso en Jujuy. Yo sé de algo que voy a rescatar toda la vida de Anuar Jorge fue que invirtió en Jujuy. Un jujeño de pura cepa, nacido en Perico, invirtió mucho acá en la capital, invirtió en Perico también. Pero aparte llevó adelante inversiones que fueron señeras, porque en su momento fue el diario Pregón, un diario que fue líder en su momento. Cuando decidió llevar adelante un desarrollo inmobiliario en la zona de Chijra, también lo hizo, ¿no es cierto?, marcando tendencia y siendo súper positivo. En algún momento la construcción del hotel internacional, en su momento el mejor hotel de Jujuy, cuando decidió hacer un shopping en Jujuy, hoy lo vemos y nos da la sensación que es un shopping que a los jujeños nos quedó grande. El sueño de Anuar Jorge fue más grande que la realidad nuestra en Jujuy, porque realmente cuando uno lo ve semi vacío en la mayoría de las oportunidades, se pregunta, ¿no?, semejante inversión. Pero sin embargo la hizo y la hizo a lo grande, porque es realmente impactante, importante, es un lujo para la provincia de Jujuy el shopping que tenemos, que lleva su nombre, ¿no?, Anuar Jorge. A los 87 años desapareció físicamente, tuvo por supuesto su incursión en política, ¿no es cierto?, fue en algún momento interventor y después intendente en Ciudad Perico, fue diputado provincial, fue senador nacional durante un proceso de dos años, creó un partido político como el MUR, o sea, fue un hacedor de cosas. Y nos dejó hace un par de días, esperemos que la familia, las hijas, la señora, que siempre, bueno, conformaron, ¿no es cierto?, una empresa familiar, puedan llevar adelante lo mucho que hizo este Anuar Jorge y mejorarlo, por cierto. Pero bueno, no quería dejar pasar de hacer un homenaje a una persona a la cual estoy convencido que Jujuy, que le ha dado mucho a Jujuy, que ha hecho mucho, ha sido pionero y ha hecho cosas muy, pero muy importantes por nuestra provincia, un jujeño de pura cepa, que quería y que invertía en nuestra provincia. Arrancó la zafra del Ingenio de la Esperanza y arrancó con muchas sorpresas realmente porque no hubo preanuncios, arrancó de un día para el otro, al contrario de lo que se hace siempre, ¿no?, que arrancan con la misa, con esta participación y la invocación religiosa para que el señor acompañe en este año de trabajo, acá fue al revés, por primera vez arrancaron moliendo de un día para el otro, a las 7 de la mañana empezaron los camiones a alzar la caña y a las 10 de la mañana, media mañana, empezó la molienda, que empezó, podemos decir, sin equivocarnos, a media máquina, digamos, hoy está moliendo en el orden de las 2.000 toneladas diarias, un ingenio que en su mayor capacidad podría llegar a moler 10.000, se espera, se espera una cosecha donde el promedio esté en el orden de las 6.000 a 7.000 toneladas diarias, vamos a ver qué nos depara el destino con este tema, pero creo que arrancó y creo que era necesario arrancar. Me parece que era el mejor de los mensajes porque es tanta la incertidumbre que se vive alrededor de lo que sucede con la quiebra del Ingenio de la Esperanza que estar trabajando, ver el humo de las chimeneas, la gente ocupada en esto, era la mejor respuesta al momento de esto que se venía transformando en una crisis, en una crisis grande de confianza, porque claro, nadie sabe en ciencia cierta qué es lo que pasa. Hay una resolución judicial que otorga, ¿no es cierto?, el ingenio a la empresa Omega, o a Alesa en la Argentina, la realidad es que nadie conoce qué es de la vida de esta empresa, el juez Juan Pablo Calderón cuando emitió la resolución habló del reconocimiento de todos los derechos laborales de los empleados, la empresa dice, no hace decir, porque tampoco se conoce su voz oficial, que esto no es así, que no reconoce las antigüedades, el gobierno que negocia contra reloj y contra marea tratando de buscar una solución, sede ante esto, va a reconocer una parte de estas indemnizaciones, la negociación se estira porque se estira en el tiempo, en el medio de esto no aparece la confianza de un grupo que diga, acá estamos, nosotros somos, no hay acciones concretas de la empresa que uno diga, bueno, acá está Alesa, acá está Omega, acá están los inversores, tienen que poner 86 millones de dólares, lo tienen que pagar, ¿no es cierto?, en la quiebra y a su vez un compromiso de inversión a través de la constitución de un fideicomiso de más de 350 millones de pesos, o sea, una empresa que va a invertir tanto y sin embargo no se conoce la cara, claro, toda esta incertidumbre ha ido generando un escenario de honda preocupación en toda la gente de allá, no solamente de los empleados, de la gente que vive en La Esperanza y en San Pedro, del cañero independiente que con la Sierra del San Isidro veía en esto una posibilidad de entregar su caña y hoy está en la incertidumbre no saber qué es lo que pasa. Bueno, la mejor respuesta que creo que todos podrían haber dado es esta, empezar a moler, empezar a trabajar, darle un mensaje a la gente que sin palabras rimbombantes diga, bueno, la cosecha la va a hacer Alesa, la va a hacer Omega, la va a hacer el gobierno, pero se va a hacer, la gente va a tener trabajo, la caña se va a levantar, se va a procesar, se va a sacar el azúcar, bueno, esto es lo que pasó en esta semana también qué pasó. Hoy arranca la causa Pibe Villero, en minutos nada más, es muy factible que durante el transcurso del programa tengan alguna interrupción de haber alguna situación que merezca la misma, tenemos un móvil que está en directo de ahí, Silvano Pinto está trabajando en ese lugar y puede ser que en algún momento tengamos algún contacto, hablábamos en el noticiero de esto, una causa que generalmente ha dado mucha expectativa porque uno no termina de descifrar hasta dónde puede llegar, digamos, hay cosas concretas que se conocen, la desaparición de más de 60 millones de pesos, las imágenes esas que siempre van a quedar grabadas con la gente sacando bolsa de dinero y cargándola a un auto, un colio negro, cargándolo en bolsa fuera del horario bancario, en plena calle Necochea, donde está el Banco Nación, bueno, hay imágenes, así como quedaron grabadas las del OPE en el convento, estas quedaron grabadas en Jujuy también, todo esto se va a ventilar a partir del día de hoy hasta el 6 de septiembre por lo menos, en más de 20 audiencias, esto es lo que se va a ir conociendo. También hay una caja de Pandora que se va a abrir en función de lo que la gente declare, porque hoy hay 30 imputados y capaz que cuando terminamos el juicio hay 35, no sé, puede haber más, donde puede haber careo, donde puede haber algunas nuevas imputaciones, donde se pueda ver el juego procesal para algunos, pero bueno, todo esto empieza, reitero, a partir del día de hoy, lo que se conoce como la causa PIB-Villero que empieza a funcionar. También en la semana se conoció la renuncia del doctor Mariano Buencelao Cardoso, titular del juzgado número 1, jugado federal número 1 de la provincia de Jujuy. El doctor Mariano Buencelao Cardoso tenía sus papeles de jubilación presentados hace mucho tiempo, por lo que uno puede saber, siempre por razones de la magnitud y la trascendencia de algunas causas que tenía en su poder, esto se fue dilatando, digamos, no se terminaba de concretar su alejamiento y su jubilación. La realidad es que se vio en los últimos días un conflicto generado en una aparente intención de designación de su yerno en la justicia electoral, como juez electoral, se ha jubilado el doctor Juan Chani. Esto había generado una disputa mediática con el titular del gremio en el orden nacional. La realidad es que en medio de esta disputa se terminó conociendo de un día para el otro la aceptación a través de un decreto por parte del presidente Mauricio Macri de la renuncia presentada por el doctor Cardoso, que no lo dice el decreto, pero es a los motivos de acogerse a los beneficios jubilatorios y quedó esto acá. Yo quiero hacer una observación de este tema porque creo que para los jujeños es preocupante. Durante muchísimo tiempo los jujeños hemos tenido el juzgado número 2 sin cobertura. Hoy está el doctor Hansen, ¿no es cierto?, está subrogando, pero durante mucho tiempo lo hemos tenido sin cobertura, en algún momento subrojó el doctor Aguilar, en otro momento estuvo un juez de la provincia de Tucumán que tenía poviña, que tenía un montón de causas y que realmente era imposible, de acuerdo a la magnitud que tiene este juzgado, de cubrirla. Son solamente dos los juzgados que tiene la provincia de Jujuy. De hecho, en el marco de este nuevo programa de Argentina sin droga que lanzaron hace no mucho tiempo, no superan los dos meses, cuando reestructuraron y dijeron que una de las reestructuraciones a hacer es generar una infraestructura mucho más grande, ¿no es cierto?, en lo que a juzgado se refiere. La provincia de Jujuy aparece con nueve juzgados y nueve fiscalías. Es más, es una de las que más juzgados se les crea. Entonces, con mayor razón uno espera que ahora, ante el alejamiento de Mariano o Encelado Cardoso, esto se cubra, que se hagan los concursos, que realmente se termine perfeccionando lo que es la integración de los escuetos 2 que tenemos en la provincia, pero venimos hace muchísimo tiempo los juzgueños en materia irregular, digamos, en este tema, y hoy se produce el alejamiento del titular de jugado número uno. Esperemos que esto se solucione a la prontitud. Se ha dado un debate fuerte en el tema de la construcción. En estas últimas 48 horas, sobre todo, en varias partes de las columnas que hacemos habitualmente en este programa y que hacemos también como los temas del día en el noticiero, hemos hablado de lo que viene viviendo la construcción, ¿no? Atrasos en la cadena de pago, obras que se paralizan, algunas obras que están listas para salir a la licitación no se llaman, algunas adjudicaciones que están dadas y no se da el inicio de obra porque no llega el anticipo financiero, pasa mucho con las viviendas. Ayer, en la provincia de Salta, la Cámara de la Construcción de la provincia de Salta y la Cámara Argentina de la Construcción, sacaron conjuntamente un comunicado que habla de la crisis que está viviendo el sector de la construcción en este tema, ¿sí? Y la preocupación producto de la alta desocupación, más de 3.000 personas quedaron sin trabajo en los últimos meses producto de la paralización de obra y una paralización que se da no solamente en la obra pública, se está dando también en las obras privadas, por eso marcan esta preocupación. Ayer y hoy, en notas que hicimos nosotros con gente de la Cámara Jujeña, la construcción y la Cámara Argentina, Delegación Jujuy, hemos tenido también, ¿no es cierto?, la observación de similares características a lo que está pasando, esto está sucediendo en toda la provincia de Jujuy y cuando hablan de ajustes dicen, bueno, el sector de la obra pública es un sector donde va a venir el ajuste. Paralelamente a eso, se ha conocido que en el día de ayer, por ejemplo, se firmaron los dos primeros contratos de obra que tienen que ver con las PPP, con las participaciones públicas y privadas. Esto es una buena noticia y una mala noticia a la vez, porque por un lado es una buena noticia, el país apunta mucho acá, se habla de más de 49 empresas en total, 10 consorcios, se habla de más de 7.000 kilómetros de ruta, se habla de una inversión por el próximo 5 años de 6.000 millones de dólares, pero ¿qué es lo que pasa? En el sistema tan particular también se denota una centralización muy grande de la obra pública, porque las empresas que participan de las PPP son empresas todas de una gran magnitud, cartelones, o sea, cuando uno habla de esto ya han quedado afuera, no hay ninguna empresa de Jujuy ni cerca en la posibilidad de poder participar. Es más, en licitaciones previas, hace poco que se hicieron, como por ejemplo la duplicación de la ruta 34, las características que exigían a las empresas que participaban eliminaban a todas las empresas de Jujuy. Cuando hay muchas empresas de Jujuy que están capacitadas para hacerla, tienen la capacidad financiera, la capacidad profesional, tienen todo para hacerlo, pero sin embargo quedan eliminadas. Esta centralización es la pésima noticia, porque con las PPP, ¿cuántas provincias son las que han entrado en estos proyectos? 6 provincias. No está ni Jujuy, ni va a estar Salta, ni está Tucumán, ni Catamarca, ni Rioja, ni Misiones, no está en ninguna, está en la provincia del centro. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? La nación está satisfecha porque así el parate en la obra pública que tenemos con la inversión propia de nuestro presupuesto, lo estamos medianamente cumpliendo con el movimiento de las PPP. Pero este movimiento es para 6 provincias y para determinadas empresas. Nosotros vamos a ser los espectadores de lujo de esta situación. Por eso digo, no es buena noticia, lamentablemente es mala noticia, porque cuando queremos incentivar a alguna empresa que venga a invertir en la PPP, la realidad es que somos Jujuy, somos chicas, no tenemos envergadura en las obras que se pretenden y por esto es esta gran centralización que se hace. Y la realidad es que la exigencia que tiene la PPP, cuando pretenden hacer la empresa de Jujuy, les cuesta conseguir el financiamiento. No es el mejor momento para conseguir financiamiento, con tasas altísimas, así que es un momento de crisis complicado y sin duda preocupante el que se está viviendo. Y lamentablemente Jujuy va quedando un poco en la cola en esto. Va quedando en la cola. Hoy leíamos un informe de que el mismo Plan Belgrano tiene atrasos significativos y lo que se ejecutó hasta acá es el 5% de lo que estaba medianamente prometido. Volvemos a lo mismo, digamos. Sí, hay un atraso fuerte en esto y uno lo mira con mucha preocupación. Hablando de este tema y hablando de ajuste, bueno, se empezó a conocer, digamos, por dónde empezaría a pasar el ajuste. Nación, ¿qué es lo que hizo? Es decir, bueno, sobre un ajuste de 300 mil millones de pesos que se pretende hacer, 200 mil lo va a hacer la Nación. No se sabe cómo. Acá entra la obra pública en juego, ¿sí? Y 100 mil lo tiene que hacer la provincia. Y en este marco se distribuyó algo que no tiene que ver con que Nación le diga a Jujuy dónde tiene que ajustar. Tiene que ver con que Nación le dice a Jujuy te vamos a dejar de mandar esta cifra. O sea, son esos 100 mil millones de pesos que cuando uno aplica la tasa que nos corresponde por la coparticipación federal, usted se va a dar cuenta que a Jujuy le corresponde aportar en este ajuste 2.551 millones de pesos. O sea, esto ha salido en un mapa interactivo en todos los medios, usted lo tiene que haber visto. O sea, del total que tiene Jujuy de coparticipación para el 2019, que son 32.463 millones, hay 2.559 que no van a venir, ya nos lo están diciendo. Nosotros vamos a tener que ver qué vamos a tocar, dónde vamos a hacer este ajuste. Lo que va a hacer Nación es mandarte un poco menos de esto. La coparticipación en sí no se puede tocar por ley. Lo que pasa es que hay transferencias que no entran en el marco de la coparticipación, que son discrecionales y que Jujuy tiene una dependencia muy grande de ella. De hecho, en toda la plata que nosotros necesitamos, más de 35 mil millones, que es lo que tenemos que justificar de nuestro presupuesto, la realidad es que hay un 20% de esto, casi 7 mil, que vienen de aportes discrecionales que hace la Nación. Jujuy es la segunda, después de La Rioja, que más plata reciben estos conceptos. Bueno, acá es donde va a venir gran parte de este ajuste y es un tema que preocupa. Un punto aparte con el tema de la soja, la soja que tantas veces se habló de la soja, generado un fondo, que es un fondo solidario de la soja, que se compone del 30% del derecho de exportación. Ese 30% viene a las provincias, que a su vez las provincias lo distribuyen, 70% para la administración provincial, 30% para los municipios. Bueno, esa plata también se habla que a partir del 2019 deja de venir. Es el 30% cuando hablamos de la soja, como el poroto de la soja, es el 27% cuando hablamos de la soja, transformada en maíz o transformada en aceite, en harina, perdón, o transformada en aceite. Bueno, este es otro problema también, porque muchos municipios, a través de estos pequeños fondos, han hecho esas pequeñas obras, que tienen que ver con el herrimpiado, con el cordón cuneta, o sea, esa obra que llega al vecino en sí, de menudencia, que la hace a veces hasta con camiones propios, bueno, forma parte de este esquema, es parte del ajuste que se ha conocido esta semana, que puede llegar a pasar. 7.000 aportantes truchos, María Eugenia Vidal, que echa a la contadora general, que había sido designada con acuerdo de la legislatura hace pocos días, una revolución política, digamos, que se da de esta manera, una oposición que aprovecha la volada para salir a pegar fuertemente, de hecho, Máximo Kirchner presentó un proyecto para transparentar los aportes en las campañas, parece mentira escuchar a Máximo Kirchner hablar de esto, cuando en la época del kirchnerismo se financió la campaña con la efedrina, con la droga se financió, o sea, cuando uno dice que tenía que estar todo preso, no estamos encontrando con esto, pero bueno, forma parte de este tema, es política y estamos en un año electoral, estamos en contacto con... ¿Ah? Nos vamos en contacto a ver qué está pasando con el tema del juicio Pío de Villero. Silvano, ¿nos estás escuchando? Oye, muchísimas gracias Alberto, nosotros estamos ubicados en el ingreso de lo que es el Salón Vélez Arfiel, del Palacio de Tribunales, porque ya se abrieron las puertas, está comenzando a registrarse a todos los medios de comunicación que van a participar, al menos de esta primera audiencia, en la esquina de Marti Arena y Argañarás, hay un fuerte dispositivo policial, también está vallado, se ha acercado un grupo importante de personas para, bueno, esperar la llegada de los móviles del servicio penitenciario, que trasladan tanto a Milagros Salas, como así también a otros imputados dentro de esta primera audiencia de la causa Pibes Villeros. También están comenzando a llegar los abogados defensores de los distintos imputados para participar de esta audiencia en donde se va a dar lectura a todo lo que es la parte acusatoria, es decir, todo lo que se vino trabajando hasta el momento desde la justicia, se le va a informar debidamente a todos los abogados que están defendiendo en esta oportunidad a los 30 imputados dentro de esta causa conocida como Pibes Villeros. Un dato a tener en cuenta que lo informamos en la primera edición, también en la mañana del 4, que está vinculado directamente con este pedido de recusación que había realizado la defensa de Milagros Salas contra el tribunal en pleno, teniendo en cuenta información que había surgido principalmente durante el último fin de semana y gran parte de la semana anterior por las consultas que hemos realizado, no se ha resuelto todavía si se va a dar lugar a este pedido o no. ¿Qué es lo que se especula? Que una vez que se inicie justamente las audiencias, cuando ya entran las personas que están imputadas y demás, ahí seguramente serán notificados los abogados respectivamente sobre qué va a pasar con este pedido efectuado en el día de ayer sobre el mediodía. Este panorama, Alberto, que está sucediendo en este momento aquí en el Salón Vélez Arfil del Palacio de Tribunales pueden observar, están llegando los abogados, están dando ingreso también a los medios de comunicación. Calculamos nosotros que aproximadamente en 10 minutos, sin ir más lejos, ya se podría dar inicio a esta audiencia. Alberto. Muy bien, Silvano, gracias. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, que no volvamos, vamos a estar con el Ministro de Salud de la Provincia, el doctor Gustavo Bowie. En minutos nada más. Gracias. Gracias. Gracias.